¡Suscríbete! 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 ¿Quiénes son? ¿Por qué? El equipo azul en el lado derecho con el guapo salvo... Les pido a los dos equipos que se vengan a la parte de atrás con el primer concursante que separa donde están estas marcas Los dos primeros concursantes separan donde están las marcas rojas y al concursante de este lado le entrego este llavero con tres llaves Al concursante de este lado igualmente le entrego este llavero con tres llaves Cada uno de esas llaves abre los candados que están aquí Cada uno de ustedes va a abrir un candado Va a sacar la pelota y la va a colocar en la palasta que está en la parte de adelante ¡Gracias!